y como queriendo nunca más dejar de tener una relación estrecha con la luna más llena y nítida la nasa sigue preparando la misión artemisa que pondrá al ser humano otra vez sobre el satélite el 2024 lo que quieren que en el próximo hito para la historia es llegar a marzo cómo funcionan los trajes todas esas cosas lo van a probar en la luna porque el viaje a la luna demora dos días y medio tres días en cambio el viaje a marte demora muchos meses entonces si uno va a marte y algo falla o no funciona podría ser una catástrofe porque no es cuestión de ir a rescatarlos con facilidad y esta semana hubo avances importantes para la misión a la luna con una prueba de fuego literalmente de fuego realizada en la localidad de yuta eeuu donde lo que se probó fue el refuerzo del sistema de lanzamiento espacial van probando todas las partes que llevan a estos cohetes a la luna que son de los cohetes más grandes mucho más grandes de lo que uno está acostumbrado para poner cosas en órbita baja como ir a la estación espacial parte fundamental para una misión enorme que debe por un lado llevar personas e instrumental para edificar un asentamiento y por otro lado llevar la presencia femenina a un nuevo estatus en la conquista del espacio entonces hay tres misiones que les llevan suministro los dejan allá y en octubre del 2024 iría el primer grupo de cinco astronautas entre ellos por lo menos una mujer han habido viajes que se han intentado hacer pero incluso se han atrasado porque los los trajes están pensados para cuerpos masculinos hay muchas investigaciones en ciencia que solamente se prueban en hombres pero tener mujeres es lo más importante porque son la mitad de la población o sea no tendría sentido que no hubieran mujeres habiendo viajado en el pasado y si apolo dios griego fue el nombre de la primera misión a la luna en 1969 hoy es artemisa su hermana gemela quien honra con su nombre a una misión que llevará mujeres y donde la idea es que el primer paso en la luna sea esta vez dado por una de ellas no solamente vamos a tener un referente histórico sino que también vamos a tener referente de una mujer que ha estudiado que probablemente se ha esforzado muchísimo para poder llegar a estar ahí un ejercicio histórico que persigue asentarse en el extremo sur de la luna para evitar las temperaturas muy extremas a las que se enfrentarían en la región ecuatorial la idea es que se quedarían a vivir allá una estación permanente que sería un laboratorio de investigación ya no es como fueron hace 50 años que iban decían un tocho por mí y se volvían traían unas piedritas y se volvían no estuvieron estuvieron como un día en la superficie lunar las pruebas del sistema de lanzamiento a mitad de esta semana fueron exitosas y eso es gran noticia para un proyecto en el que por decisión presidencial la nasa tiene que poner sí o sí al ser humano en la luna en 2024 a pesar de la exigencia que esto impone se ha atrasado varias veces precisamente por la dificultad de repetir la hazaña de la misión apolo todo ese conocimiento en un sentido se ha perdido hay que recuperarlo y eso toma tiempo seis naves reutilizables contempla el proyecto artemisa para 12 viajes tripulados entre 2024 y 2028 momento en el cual la idea es ya poder establecerse en un satélite de características muy particulares no hay atmósfera y la noche dura 15 días si uno tendría 15 días de noche continua para hacer observaciones astronómicas bueno cosa que en ningún lugar de la tierra se puede hacer tan sólo una de las posibilidades que abre la llegada de la mujer y el hombre a la luna nuevamente que en el que se puede hacer tan importante y y